Bueno, hoy Ruth me pidió que tuviera una meditación y yo justamente estaba pensando en dos palabras, en resurrección y eternidad. No es porque me vaya a morir ni nada por el estilo, ni ganas tengo tampoco. Pero son dos palabras que abundan en la Biblia y abundan en nuestro pensamiento mucho. Y leí en Juan 5, el versículo 29, dice, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, pero los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Y me puse a pensar en la resurrección de Jesús, que si vamos a las cosas como son, tal como están relatadas, la resurrección de Jesús sucedió solo ante Dios. Ningún ser humano fue testigo directo del momento en que Cristo resucitó, ni pudo nunca describir los hechos que le acompañaron en el preciso momento de suceder. O sea, verlo resucitar a Jesús, nadie lo vio, salvo seguramente el Padre. No hay ningún hecho conocido en la historia con el que comparar la resurrección de Jesús. Vamos a decir, para usar alguna palabra, que es reanimación. Como pudiera ser el caso de Lázaro y de algunos otros. Y lo digo solo por ponerle un nombre al hecho asombroso de aquel que vuelve de muerte a vida. Esto no tiene nada que ver con la supuesta inmortalidad del alma, que es una idea extraña y ajena a toda la cosmovisión bíblica. Y nada podría haber preparado mentalmente a los testigos para evaluar un hecho tan insólito, aún para nuestro adelantado siglo XXI. Lo que sí sabemos es que las apariciones de Jesús tuvieron un lugar indudablemente en el plano histórico. Dios en Jesús seguía revelándose dentro de la historia, aunque el resucitado perteneciera ya a una esfera del mundo totalmente nueva, a una situación definitiva que trascendía la propia historia. Pero no, el resucitado se hace presente durante una serie de días para que al menos entre los suyos no haya lugar a dudas y puedan escucharlo, verlo, palparlo. Y curiosamente evita hacerlo que la lógica humana, tan revanchista, y hoy estamos acostumbrados a ver quién dice la palabra más fuerte y quién acusa al otro del peor hecho. Y si Jesús hubiera sido algo así, hubiera hecho dos cosas. Una, aparecerse ante sus enemigos, sus detractores, para dejarlos en evidencia y con la boca abierta, ustedes que me mataron, aquí estoy, y exigirles tributo de reconocer su error y suplicarlo su perdón. Pero nada de esto hizo Jesús. También se deja ver que efectivamente que Jesús es el hijo de su padre. Nada que viole la libre voluntad del hombre puede valer para que la rodilla se doble y confiese que Jesús es el Señor. El libre albedrío. El libre albedrío. La misma vida del testimonio fiel y sufrido de los seguidores de Jesús, cuyas biografías no tenemos nunca completas, en prácticamente todos los casos de su fin parece el mismo que el de su maestro, aunque tampoco tenemos certeza histórica. Sin embargo, a mí el corazón me dice que las apariciones de Jesús no fueron un fraude producto del deseo de engañar, ni un autoengaño piadoso creado por la misma fe de los discípulos. Al contrario, son las apariciones del resucitado las que confirman la fe en una comunidad a punto de digerarse y que ha perdido toda esperanza. Como son todos creyentes, lo único que hago es recordarles el episodio del camino a Emaú. ¿Se acuerdan del camino a Emaú? Donde iban aquellos dos desalentados. Así que son las apariciones, la convicción absoluta de que el crucificado había resucitado. Lo que los llevará a decir que aquel profeta de Nazaret, aquel Mesías fracasado, al que decidieron, era mucho más que eso. Era la presencia de Dios irrumpiendo en medio de la historia del mundo. Al punto que hoy, cada vez que tenemos que referirnos a alguna época, tenemos que clarar si era antes de Cristo o después de Cristo. Una presencia que llegó para nunca más irse. La promesa del Espíritu Santo para acompañar, confortar, consolar, guiar a los suyos, a todo el trabajo que aún quedaba por delante. Creo que todos los que estamos en la obra del Señor, nos damos cuenta que todavía, a pesar de todo el trabajo que hemos hecho a través de un tiempo, todavía queda mucho por hacer. Con las apariciones de Jesús, los discípulos toman conciencia de que la resurrección es el sí de Dios a la pretensión de Jesús de ser la presencia misma de Dios en el mundo, desautorizando de paso el no de sus supuestos representantes oficiales. ¿Sabían ustedes que había quienes representaban a Dios, como hoy, hoy, por ahí perdidos algunos apóstoles y profetas que eran en aquel momento los sacerdotes del templo? Convirtiendo a Jesús mismo, no solo sus palabras, sus dichos, en el Adán, como su primer hombre, que habría la posibilidad de una humanidad reconciliada con Dios, salvada y preparada para vivir una vida diferente, la muerte plena, ante la cual la muerte ya no tendrá poder alguno, porque la resurrección de Jesús abrió una puerta que ya nadie podrá cerrar. La resurrección de Jesús abrió una puerta que ya nadie podrá cerrar. Los cristianos predicarán a partir de entonces a un Mesías crucificado, a los malditos, si se quiere, un extraño tipo de Mesías que a todas luces parece insostenible e inaceptable. Los cristianos, en la resurrección constatada, lo que le da sentido a este sinsentido, porque con ella como aval por voluntad y designio de Dios, Padre y Señor de la historia, se llama a la creación entera a participar de la resurrección de Jesús. Dos mil años después, tras muchos experimentos y vicisitudes, mucho de ese trabajo, como dije antes, está aún por completarse. Estamos rodeados de los que llamamos incrédulos, que lejos de ser en nuestra boca un calificativo descalificativo o discriminativo, es y debe ser para nosotros un término de amor, un término de piedad, con miseración para aquellos que no disfrutan del conocimiento y el gozo del término salvado o redimido, de todo aquello que nos permite estar en contacto directo con la eternidad, como estamos nosotros. Y si pensamos en términos de eternidad, debemos hacerlo no solo pensando algo infinito, que no tiene fin, con el quizás egoísta deseo de disfrutar de las promesas de nuevas moradas, reinos o bienestares, pensar hasta en una teofanía donde las apariciones de la Deidad son permanentes, sino que diría lo que sería estar contemplando continuamente a Dios. Bueno, es más que eso. Estos pensamientos y meditaciones, y si les parece, elucubraciones, estamos pudiendo concluir algo. Según mi escasa capacidad y ante la inalimentable profundidad de las Sagradas Escrituras, estamos ante el Dios Eterno, el Rey de los Siglos. Confirmando esto, 1 Timoteo 1.17, dice, ¿Cuántas veces leímos esto? Lo leímos muchas veces, pero hoy tenemos que darle la importancia que esto tiene, pensándolo en términos de eternidad, en términos de Rey de los Siglos. En el Salmo 145.13, dice, tu reino es reino de todos los siglos y tu señorío por todas las generaciones. Afirmaciones tan maravillosas, hechas tanto tiempo antes, nos tiene que llenar de alegría, de esperanza, hasta de cierta superioridad en cuanto al resto de la creación. Durante nuestra vida humana, debería ser nuestra oración la que tenga dos súplicas en especial. La primera sería que el Señor me conduzca por caminos que conducen a la eternidad. Vivir pensando en eso, hago lo que hago, estoy pensando y deseando no equivocarme para que el Señor me conduzca por caminos que conducen a la eternidad. En Ecclesiastes 3.11, dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Así que, primera parte de mi oración, después quiero por todos ustedes, por todos los enfermos que conozco, por todos los hermanos de la iglesia, etcétera, etcétera. Señor, condúceme por caminos de la iglesia, de la iglesia, y después entender que su gracia me acogerá en su reino eterno. Segunda Pedro 1.11 lo confirma y dice, de esta manera o será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No se dan cuenta los que no creen. Qué vida maravillosa nos espera. No moriremos. Tenemos amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por lo tanto, puedo decir en esta breve meditación a Él sea la gloria. A Él sea por todos los siglos y lo que falte, el deseo de que cada uno de nosotros como individuos, aún como entidad, como fundación, hagamos caminos de la eternidad. Caminos donde nos encontraremos desde siempre y para siempre. por eso, queridos hermanos, de esta manera nos será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Señor, te damos gracias por tu palabra profunda, generosa y insondable muchas veces. por eso creemos y queremos que tú nos conduzcas como grupo que desea hacer el bien, que desea llevar a otros ante tu conocimiento que nos ayudes a hacer no solamente para nosotros caminos de eternidad, sino para cada uno a los cuales les hablamos, les enseñamos y tenemos en nuestros hogares, en nuestras iglesias y en especial allí en el chorro y en el potrillo a tantos niños, a tantos jóvenes a los cuales tenemos que mostrarles la puerta por donde se entra el camino de la eternidad. Señor, gracias por todo, gracias por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Gracias.